y que tal gente de youtube el día de hoy pues les traigo un vídeo hablando acerca de lo que viene siendo el equipamiento en on down pues ya saben que pues acaba de salir hace poco entonces para aquellos que van empezando creo que les serviría un poquito de ayuda para orientarse en todo esto ya que pues uno puede llegar y pues se saque de onda en este tipo de cosas por ejemplo este pues vamos a ver dependiendo los niveles y todo eso que hay que hacer sobre eso ya que pues hay mejoras y todo vamos a empezar con el banco de trabajo que pues bueno es donde viene todo lo que es la elaboración por ejemplo aquí tenemos las armas armaduras y los drones pero pues de momento vamos a hablar con las armas como ven tenemos un número considerable de armas entonces pues dependiendo el nivel en el que estemos vamos a poder desbloquear pues lo que vienen siendo las armas de momento pues lo que les recomendaría es hacerse un arma a partir de nivel 20 o 30 ya que pues es muy fácil subir de nivel al inicio entonces no no veo rentable que hagan o gasten materiales al inicio por mucho sería nivel 20 porque pues si les digo subes bastante rápido aparte pues luego hay equipos que hacen misiones y todo eso y pues les van ayudando por así decirlo entonces como ven aquí pues tenemos este tipo de materiales por decirlo los cuales nos van a pedir pues otros ítems para poder craftearlos y pues bueno vamos a empezar con la escara ya ven que nos pide aleación de hierro tabla de madera terciada y pues aleación de cobre cuero común pues bueno miren por ejemplo para obtenerlo nos va nos va a decir aquí que podemos conseguirlo en el banco de trabajo pero obviamente eso es solamente para elaborarlo entonces ahora nos va a mostrar lo que pues nos va a pedir realmente que pues lo que viene siendo la grasa semilla cuero fibras y pues el tendón de animal un tip que yo les puedo dar por ejemplo si no saben todo eso es que seleccionen por ejemplo el icono de lo que nos pide por ejemplo aquí en que nos dice grasa y por ejemplo para obtener nos dice que del banco de trabajo entonces tenemos carne y pues podemos convertirla en lo que viene siendo la grasa de esta manera pues es más fácil en otro caso por ejemplo si necesitamos hacer lo que viene siendo bueno más que nada si queremos hacer la madera terciada está ahora nos pide por ejemplo rama y todo eso entonces en este caso es diferente por ejemplo el fresno va a ser de talar árboles el otro va a ser de pues cazar animales y pues esto es de recolectar lo que viene siendo como tipo ramas algo así y el cuero pues obviamente la cacería también entonces gente pues bueno una vez que pues seleccionamos esto nos va a decir dónde se obtiene por ejemplo planicies centrales como ustedes saben nos vamos al mapita acá nos vamos a salir y pues yo estoy jugando en como se me empecé entonces yo con la m no puedo ir al mapa y pues ustedes obviamente le tienen que dar acá en el mapita a la en la esquina superior derecha ya que estamos aquí nos vamos a lo que viene siendo el mapa mundial y pues como ven aquí para encontrarlo más rápido le damos aquí en planicies centrales y pues por ejemplo no sé si lo tengan desbloqueado que me imagino que no igual creo que los podrá dejar no sé no me acuerdo muy bien si yo pude teletransportarme sin necesidad de ir así que creo que era por una misión algo así que me llevan hasta allá entonces pues ustedes probablemente aparezcan aquí en este puesto de avanzada creo que sí entonces pues ya solamente pues sería cosa de que ustedes avancen y se vayan hacia acá y pues vayan desbloqueando estos tipos puntos de teletransportes para que pues ya no tengan que ir caminando o así y pues ahí van a encontrar por ejemplo los animales este las hierbas que tienen que recolectar y todo eso los árboles que talar y pues todo lo que tiene que ver con la minería entonces pues ahí como les digo va a ser más fácil encontrar todo eso entonces pues en este caso me parece que también es planicies centrales claro y pues por acá planicies centrales entonces digamos que a partir de eso ya no nos va a pedir eso y pues aquí están los editamientos o editamientos no sé cómo se le dice pero bueno son lo que se le pone a las armas y pues también va a ir pidiendo cositas que esos son más fáciles de obtener ya que pues los compras en la tienda con moneditas de plata entonces no hay tanto problema en eso sino más que nada quería explicarles sobre pues los materiales que pues prácticamente todos los días tendremos que estar farmeando entonces yo les recomiendo que en las planicies centrales estén por ejemplo a diario tratando de pues obtener cosas de manera equitativa o sea que si van a recolectar 10 plantas o por así decirlo o sea que siempre junten de todo eso para que no haya como una como se dice desbalanceación o sea que no esté desbalanceado que tengan por ejemplo este 50 semillas y y tendones que sean 10 y así no y minerales 5 o sea que traten de detenerlo todo pues balanceado no entonces por aquí al momento de llegar con las materias primas por así decirlo aquí les van a aparecer le dan a agregar debe agregar todo y por ejemplo si tienen almacén les recomiendo que lo pongan aquí que seleccionan esto para que se vaya directamente a su armario y pues no les ocupe tanto espacio en la mochila ya que al momento de elaborarlo aquí pues simplemente lo van a jalar vaya sin necesidad de que lo tengan en la mochila entonces pues de esa manera también pues está lo que viene siendo la armadura nos va a pedir algo similar el problema está en que necesitan estas escamas raras y por ejemplo para las armas era este metal raro entonces para obtenerlo digamos que es al azar probablemente les den muchos de esos al inicio entonces a mí me costó un poco para obtener lo que viene siendo el peto bueno algo así como un peto militar es ésta se llama no creo que se llama mejorar la armadura simplemente así es como un chaleco militar entonces éste nos va a dar un escudo que nos va a servir bastante para aguantar más por así decirlo entonces les comento esto lo tienen pues por así decirlo en eventos o así nos van a venir en cajitas rojas a ver si por aquí se muestra son estos miren por ejemplo cuando ustedes las abren nos va a poder dar un 50 por ciento de uno o puede que pues sea un 100 por ciento del otro porque pues a veces puede que salgan dos de estos ya y puede que salgan dos de estos o así entonces pues hay que tratar de conseguirlos y no pues malgastarlos todos todos que pues bueno creo que pues en lo que viene siendo esto camino de superviviente en el día 5 me parece que bueno si nos regalan esto si llegamos a nivel 35 entonces pues no les recomiendo que lo hagan hasta partir del nivel 45 porque pues si no van a estar gastando materiales pero bueno ya es a gusto de cada quien dependiendo que tan difícil sea subir de nivel si tienen un amigo que sea nivel alto y les ayude pues les recomiendo que no lo hagan y se esperen ya que pues se va a volver un poco innecesario por así decirlo pero aunque a la vez si por ejemplo eres nivel este 20 y dicen no pues ya quiero estar listo por ahí y va subiendo por ejemplo el 30 ya que es un poco sencillo por así decirlo también y dicen no pues lo voy a lo voy a hacer antes pues como vean ahora sí que yo no lo hice hasta llegar a nivel 35 no recuerdo por qué creo que porque no me no me salía el material que quería entonces primero me enfoque en lo que viene siendo pues la parte del cuerpo en vez de eso pero pues si el escudo ayuda en algo entonces creo que sería todo a ver déjenme ver que otra cosa bueno también lo de las piezas de reparación este les recomiendo que también las vayan haciendo ya que el arma tiene una durabilidad entonces pues al pasar el tiempo digamos que el arma también nos va a pedir que la que la reparemos o el arma la armadura más que nada entonces pues aquí les va a mostrar de qué nivel necesitan las piezas de reparación por ejemplo aquí ya es nivel 2 cuando es todo set azul entonces pues ya saben entonces lo otro que también sería acerca del equipamiento es sobre las mejoras que por ejemplo aquí tenemos estas que es revestimiento de refuerzo y aunque esto es también es algo que ahorita les voy a hablar el revestimiento digamos que es algo mejorado que a partir de me parece nivel 20 ya empieza a pedirte eso pero pues por ejemplo al inicio nos va a pedir esto donde están por aquí los tengo bueno aquí creo que también tengo miren son estos que son revés revestimiento de refuerzo de aleación que son digamos los los de nivel 1 por así decirlo entonces pues lo van a ir ocupando y obviamente esto les va a aumentar por ejemplo en su arma el daño y este pues creo que más que nada eso entonces esta arma ahorita también les voy a contar tenemos la armadura los este aditamientos que les decía entonces le podemos poner la mira a nuestra arma y todo eso entonces a ver creo que ya se lo quité bueno aquí en las armaduras por ejemplo tenemos con unas placas que por así decirlo les van a dar un poco más de resistencia este los puntos de vida máximos entonces si por ejemplo ustedes tienen 300 puntos de vida por así decirlo este digamos le aumentan 13 entonces serían 303 y así entonces pues bueno acá sería lo que viene siendo el pulido que nos pide este tipo de material que también lo consiguen en eventos por ejemplo les van a dar bastantes cositas y pues bueno esto que sería transferencia de atributos donde se los mandan al arma que ustedes quieran por ejemplo o de una armadura a otra que creo que no sería necesario ya que si ustedes equipan este un arma de alto nivel y digamos ustedes la mejoraron aquí por ejemplo la tengo nivel 22 no si ustedes equipan otra arma se van a transferir los atributos sin necesidad de hacerlo de acá abajo entonces pues bueno gente aquí está la otra que me parece que era hasta nivel 30 o 35 que la podían craftear entonces tiene que ver por ejemplo con lo que ustedes quieren lo que viene siendo la pericia entonces como yo elegí este especialista en apoyo pues me va a pedir bueno más bien me va a dejar tener esto que es una habilidad que realmente no sé como la suba nivel de momento pues tampoco veo algo que me diga que es lo que puedo hacer por así decirlo entonces pues bueno ya después traeré a lo mejor un vídeo hablando sobre eso si es que ustedes lo quieren pero bueno entonces pues aquí dependiendo el arma que ustedes quieran craftearse como secundaria por así decirlo pero no es secundaria por así decirlo sino que es como un arma que tienen ustedes que puede hacer mucho más daño aquí lo tenemos miren esta es la ametralladora y me parece que este también son armas como pesadas entonces pues digamos pueden traer o portar dos armas que sería un fusil o uno de estos equipos grandes entonces pues dependiendo la pericia no porque por ejemplo yo elegí para curar entonces por eso me desbloqueó lo de lo de apoyo y pues bueno eso sería lo que hace el banco de trabajo si ustedes tienen alguna duda o quieren pues algún vídeo pues en específico que les explique algo solamente comentenlo comentenlo y pues bueno espero que me regalen su like y si suscriban si les ha gustado y pues compartan con sus amigos que pues estén empezando también en este juego ya que pues si todos ayudan mutuamente van a completar los niveles mucho más fáciles como vienen siendo los jefes entonces bueno gente me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau